¡Hola! Tenía muy presente hacer este vídeo de balance del año 2022 en cuanto al tema lector, hablarles sobre los retos que cumplí, los que no cumplí, metas personales, etc. Así que hoy día vamos a estar conversando sobre todo eso, también les voy a contar cuáles son los retos que voy a estar leyendo durante, perdón, que voy a estar haciendo durante este 2023. Bueno, partimos con el año lector. Fue un año lector donde no cumplí mi meta de Goodreads, tenía como meta 40 libros pero solamente pude leer 30, básicamente porque fue un año bastante difícil en el tema lector, un año donde tuve que, bueno, encontré un trabajo nuevo, no tenía mucho tiempo o mucha energía para leer, así que, bueno, fueron varios factores, quizás los que me impidieron o los que hicieron que no cumpliera con el reto de 40 libros. Si bien los números en cuanto a cuántos libros leo al año no son importantes para mí, sí tenía muchísimas ganas el año pasado de haber cumplido esa meta. Una cosa maravillosa que pasó en torno a la lectura fue también que el hecho de mudarnos de casa, mudarnos de ciudad me permitió tener este espacio propio con mis libros, con mi sillón de lectura. Ya les hice un video así que se los voy a dejar en la i. Es algo que siempre, siempre desee tener, un lugar para leer, con una mesita, para tomar el café, el té, poner velitas, etc. Estoy súper contenta con este espacio. Es, no sé, algo que deseaba hace mucho tiempo tener todos mis libros juntos. Pude hacer lecturas también súper buenas como, por ejemplo, Parentesco de Octavia Butler. Este libro que lo leímos en el Nel Club de Lectura, que mezcla la ciencia ficción con la crítica social y hace todo este viaje como a través del tiempo, donde la protagonista nos va mostrando su historia familiar y que es buenísimo. Si no se han atrevido a leer a Octavia Butler, les recomiendo muchísimo este libro. Y, inclusive, yo este año quiero leer La Parábola de los Talentos, que esta es la continuación de La Parábola del Sembrador, un libro que leímos hace un tiempo atrás con el Club de Lectura también. Así que, nada, esta fue una lectura muy, muy buena. Otro libro que me gustó muchísimo este año, que fue A Sangre Fría, de Truman Capote. Este libro nos cuenta este crimen de una familia y nos va dando la oportunidad de conocer a los asesinos, de conocer cómo pensaban, de ver qué hicieron después de que cometeron el asesinato. En fin, fue una lectura grandiosa. Tengo como dos videos dedicados a este libro, así que fue muy, muy bueno. Y creo que algo que puso como la joya de la corona en este año lector fue, bueno, primero comprarme esta edición y segundo leer... Bueno, primero leer el libro y después comprarme la edición, pero ustedes me entienden. Estoy hablando de leer Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. Lamentablemente no lo pude leer en esta edición, pero aún así me encanta y la amo muchísimo. Este libro fue todo lo que quería leer y que no sabía que quería leer. Me encontré con toda una historia, de verdad que estuve súper, súper enganchada con toda esta lectura durante las mil y tantas páginas que tiene. Lo leímos con el del club de lectura y como siempre fue muy, muy agradable la conversación. Y hacerme con este ejemplar, esto fue para mi cumpleaños, fue uno de mis autos regalos de cumpleaños. Pasemos a hablar sobre los retos lectores. El año pasado me había propuesto, aparte del reto de Goodreads, dos retos más, que eran el reto de libros clásicos y el reto de estantería a cero. El reto de libros clásicos lo vengo haciendo hace dos años aproximadamente y es una lista de libros clásicos que me gustaría leer y que no me he atrevido hasta el momento. Y bueno, el año pasado me fue pésimo con este reto. De siete libros solamente leí dos. Ahora, ¿cuáles eran los libros que estaban en esta lista para el año pasado? Fue el primero, Chirly, de Charlotte Brontë. Este libro sí lo leí el año pasado y bueno, si me siguen en Instagram o quizás estaban por aquí en esta época, en el momento en que leí este libro, quiero decir, sabrán de que fue un libro que me aburrió mucho, que se me hizo insufrible en todo momento. De las 700, casi 800 páginas que tiene, le sacaría casi la mitad del libro, de las páginas. En fin, de verdad sufrí muchísimo leyendo este libro. Otro que me propuse leer el año pasado, pero que no lo cumplí, fue Guerra y Paz de León Tolstoy. Este libro se va a repetir este año porque es parte del Nel Club de Lectura y también se los voy a mencionar más adelante. Dentro también de esa lista estaba La Vida de Charlotte Brontë por Elizabeth Gaskin. Tampoco lo leí este libro y en realidad no tengo tantas ganas de leerlo ahora, así que no me arrepiento de nada. Hamlet, perdón, Hamlet, estaba pensando en el Hamlet de Margaret O'Farrell, pero Hamlet de William Shakespeare lo tengo pendiente hace muchísimo tiempo y estaba en esta lista y no cumplí. La Casa de la Alegría de Edith Warthorn, este libro sí lo leí, fue para el Nel Club de Lectura, lo leí con el grupo y estuvo buenísimo. Edith Warthorn me conquistó con este libro porque La Edad de la Inocencia no me había gustado, pero este libro me encantó muchísimo, hasta el final me lo amé, lo amé completamente. Y por último estaba también en esta lista Billet de Charlotte Brontë, este libro no lo leí, pero este año lo tenemos pendiente para el Club Dear Classics, si es que no me equivoco, así que bueno, va a estar dentro de mis pendientes también. Y sobre el reto de estantería cero, bueno, ¿de qué se trata esto? Este reto se trata de leer libros únicamente de tus estanterías para que tu lista de pendientes pueda bajar lo máximo posible. Hay algunas formas como de premiarte, pero ya la verdad es que no me gusta hacer eso. El año pasado, con el reto de estantería cero, que les hice el video, va a quedar obviamente en la i y en la caja de la descripción, en el mes de marzo, cuando grabé este video, tenía 38 libros pendientes. Luego en abril, después de San Jordi, que también les grabé un video y que lo pueden ver, les voy a dejar el link abajo, quedé pendiente con 59 libros. Luego en junio, con junio-julio, por ahí, con todo lo que fue la Feria de Libros de Madrid y libros comprados entre medio, etcétera, etcétera, quedé con una lista de 100 libros pendientes. Sí, 100 libros, wow. Y bueno, al mes de diciembre, el año pasado, para mi cumpleaños, yo estoy de cumpleaños en diciembre, viajamos a España nuevamente, a Madrid, Barcelona, a comprar libros, etcétera. Y quedé en total, en total, entre libros que compré entre medio, etcétera, etcétera, quedé con 123 libros por leer en mi estantería. Pasé de 38 libros a 123 libros, así que vayé rotundamente en este reto, o sea, es al revés Angie, es no comprar libros y leer más, y no comprar libros y no leer. Así que bueno, de estos 123 libros, solamente leí 15 libros, no estoy contando los libros que compré, quiero decir, exclusivamente para el NEL Club de Lectura, porque estos libros estaban destinados para el Club de Lectura, yo sabía que los iba a leer en ese momento. Así que, aparte de esos libros, solamente leí 15 libros, fallé rotundamente, pero este año tengo muchísimas ganas de seguir con este reto. Pasemos a hablar sobre el año 2023, lo que trae consigo el año lector, y también en el ámbito personal. Vamos a partir, obviamente, con el año lector. En este 2023 me he propuesto leer solamente 20 libros en el reto de Goodreads. 20 libros porque creo que es una cantidad que puedo leer perfectamente. 20 libros, tengo muchísima confianza en que es una cantidad que puedo incluso superar. Quizás leer 25, 30 o más libros, que es lo que deseo, obviamente. Pero creo que 20 libros está bien. Entonces, sobre el reto de libros clásicos, lo voy a seguir haciendo, obviamente. Voy a bajar la cantidad, eso sí, de 7 libros a 4 libros, porque creo que también tengo que ser mesurada en la cantidad de libros que me propongo, o más bien en los retos en sí. El primero de ellos va a ser El Mercader de Venecia. Voy a cambiar a Shakespeare de Hamlet a El Mercader de Venecia, porque creo que ya Hamlet está como muy saturado en mi mente y por eso incluso no lo estoy leyendo. Así que espero leer El Mercader de Venecia durante este año. Es una obra muy cortita. En mi edición de Alianza tiene 150, 160 páginas aproximadamente. Así que sí, tengo confianza en que voy a leer este libro. Otro muy cortito es La Prima Phillips de Elizabeth Gaskell. Ahí, perdón, si es que se ve como la luz del aro. Elizabeth Gaskell ya la leí este año con Norte y Sur y me encantó muchísimo. Quiero hacer una reseña de ese libro porque de verdad que lo amé completamente. Así que creo que La Prima Phillips va a estar súper bien para los meses de verano, junio, julio, más o menos. Cuando me apetezca leer algo más cortito, algo que sea como más quizás acogedor. No lo sé bien, pero bueno, tiene muy pocas páginas también, así que va a estar en la lista. No saco de la lista a Billet de Charlotte Bronte, porque como les decía, parece que lo vamos a leer con el Club Dear Classics. Y de todas maneras tengo ganas de leer este libro, así que lo sumo a esta lista. Y obviamente se suma, por supuesto, Guerra y Paz de Leon Tolstoy, porque tengo ganas de leerlo. El año pasado quedó pendiente, además que salió escogido para el Nerd Club de Lectura de este año. Lo vamos a estar leyendo el próximo mes en febrero y marzo. Así que tengo que aprovechar y ponerlo en esta lista para por fin poder tacharlo de los libros clásicos. En el reto de estantería cero, como les decía, parto enero con 123 libros. A la fecha ya he leído dos, así que tengo 121. He leído Norte y Sur y Carta de una Desconocida. Así que mi plan para este año, ya que mi reto de Goodreads es de 20 libros, mi plan es leer 15 libros al menos que estén de la estantería. O sea, 15 libros de los que tengo aquí sí o sí. Porque la verdad es que los libros que tengo acá son libros que realmente quiero leer. Ahora, tengo un reto. Sí, es un reto como tal, que es un reto de libros en inglés. Quiero leer más libros en inglés, porque de partida tengo que sentirme más cómoda leyendo en inglés, hablando en inglés, comunicándome en inglés. Porque aquí, como no sé Dutch, como no sé holandés, aquí solamente aplico inglés. Pero mi falta de confianza hace que muchas veces falle. O no me sienta bien confiable para hablar. Entonces, bueno, dije voy a practicar con la lectura, así que me puse un mini reto de libros en inglés. Quiero leer de 3 a 4 libros aproximadamente de los 20 que tengo de Goodreads en inglés. Tengo algunos libros en inglés, por ejemplo, que me llaman mucho la atención. Los saqué para mostrárselos. Este es, por ejemplo, de Alie Smith, que se llama Girl Meets Boy. El otro es este de Yagi Asi, que de ella ya leí un libro que se llama Volver a Casa y que es buenísimo. Tengo este que se llama Transcendent Kingdom y me encantó la portada. El color es hermoso, así que tengo ganas de leerlo. Y este que me regaló Alberto, que se llama Keynes Yadwan, que es de Thor Quemada. Es como una historia de detectives y asesinatos tipo Agatha Christie. Y la idea de este libro es que tú vas escogiendo lo que quieres ir leyendo. O sea, tú vas como armando la propia historia, si es que no me equivoco. Pero, en fin, me llamó mucho la atención también leer algo así en inglés. Así que espero cumplirlo también porque va a ser un reto que me va a ayudar muchísimo a mi hablamiento, dijo el Zafrada. Y a mi confianza del habla inglesa. Porque sí, bueno, si no sabes Dutch acá en Países Bajos, tienes que aplicarle el inglés. Así que sí. Así que eso, eso es lo que estaré haciendo este 2023. Obviamente voy a estar trabajando en algunas cosas. Y también, obviamente, preocuparme del canal, del club de lectura. Voy a intentar subir videos todas las semanas, los días lunes. Estoy viendo a qué hora se acomoda mejor. Si es que es a las 6 de la tarde o por las 7, 9 de la noche. No lo sé muy bien, pero los lunes voy a estar subiendo video todas las semanas. Y espero que también eso pueda cumplirlo. Así que eso es un poco de mis metas para este año 2023. Así que nos vemos la próxima semana con otro video. Muchas gracias por ver este. Los leo en los comentarios y nos vemos próximamente también en redes sociales y todo lo demás. Que estén muy bien. Adiós. Bye. Bye.